No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Forza Síguelo Ven, vaya guapa la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Ven, vaya guapa la seca Todo el mundo empatía en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ooh. Ooh. Darones l permettre. Me playaba pára seca. To el mundo empatía en la discoteca. Desacatá. Me ballaba pára seca. To el mundo empatía en la discoteca. Empatía. Ooh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!